Mis hermosos arcángeles, ¿qué hay en estos momentos para los Sagitarios? Bueno, ya sabéis, Sagitario, que en estos días, sobre todo, pues es para recordar a quienes no están en el plano terrenal, pero sí en el espiritual. Y bueno, sobre todo recordarles, pues, con mucho cariño, con mucho amor, porque ellos, en alguna forma, pues os están dando esa protección que necesitáis en estos momentos. Vamos a ver qué mensaje tenéis en estos momentos, Sagitario. ¿Qué mensaje tenéis? Sagitario. Bueno, estáis en un momento de vuestras vidas donde sentís que vuestros sueños se han cumplido. Habéis trabajado intensamente a lo largo de vuestra vida y eso os conduce a un gran éxito. Sentir sobre todo amor por los aspectos bellos de la vida. Digamos que estáis en un momento, digamos, de esta energía. Aquí no se ven asuntos de preocupación ninguno. Digamos que habéis trabajado intensamente por aquello que os ha gustado, habéis desempeñado y, bueno, y eso, pues, os ha generado ese éxito, ese reconocimiento también. Sobre todo, os gusta disfrutar de lo que es el amor por la belleza de la vida, todo lo que es vida. Donde veis que también muchos de vuestros sueños se ven cumplidos. Aquí está hablando también de un hombre de la tercera juventud. Podríais ser vosotros o también la persona que está junto a vosotras también, pero si es un hombre de la tercera juventud. Pero también aquí marca también, digamos, que lo asocio también que puede ser a un jefe, a un protector. Donde también es una manera de deciros a muchos de vosotros que vuestros planes van de maravilla. Sobre todo en lo profesional, en lo financiero. Donde empleáis, estáis intentando emplear los recursos que tenéis con sensatez. Aquí habla de un hombre próspero, estable, poderoso. Por eso he dicho que a veces puede representar a lo que es un jefe también, un líder, un protector también en vuestras vidas. O que vosotros lo seáis para otras personas también. Bueno, estáis en un momento donde los caminos a seguir, pues, para vosotros son motivo de celebración. Con amistades van a haber buenas noticias, sobre todo relacionadas con los hijos o con los niños que tengáis en vuestro entorno. Sobre todo, digamos, que estáis en un momento de celebraciones, como bien dice aquí. Y buenas noticias relacionadas con lo que es la infancia, los niños o los hijos, si los tenéis también. Bueno, tenéis sobre todo muy claro que queda mucho por realizar aún en el camino de la vida. Y estáis elaborando un plan sumamente detallado. También alguien bondadoso o bondadosa que vela por vosotros o por vosotras en vuestras vidas. O puede ser que seáis vosotros también. Porque aquí está hablando también de un hombre digno de confianza, comprensivo, leal y divertido. Pero también, como digo, puede ser la protección de alguien hacia vosotros o vosotras o vosotros hacia otras personas. Sobre todo hacia los niños, porque hacia vuestros hijos, hacia el entorno de niños que tengáis en vuestras vidas. A los cuales les dais, pues, esa protección. Y digamos que veláis por ellos o por ellas, por esos niños. Bueno, estáis en un momento de vuestra vida de mucha magia. Donde podéis crear todo aquello que deseéis. Vuestras necesidades se van a ver satisfechas mágicamente. Comienzo exitoso. Digamos que cualquier situación o problema o conflicto o circunstancia que estéis viviendo en estos momentos en vuestras vidas, que os preocupe. Sobre todo si en lo económico. Pues aquí dicen que vuestras necesidades se van a ver satisfechas. Sobre todo mágicamente. Y vais a comenzar, pues, todos aquellos proyectos o todo aquello que queráis llevar hacia adelante con éxito. Bueno, estáis en un momento de crear vida. En magia es tener las herramientas adecuadas o suficientes en vuestras vidas. Para que todo aquello que queráis crear en torno a vuestras vidas lo podáis cumplir. Gracias por este mensaje.